Amigos de La Cero.mx, yo soy Amiri Rodríguez y en esta mitad de semana en la Vuelta a Veracruz en un teclazo les voy a platicar acerca del anuncio que se hiciera en la Ciudad de México en torno al informe de personas desaparecidas y es que en Veracruz se instalará uno de los institutos forenses regionales. De todos es sabido que la entidad veracruzana es una en el país con el mayor número de fosas clandestinas y desafortunadamente prácticamente cada semana siguen apareciendo más cuerpos principalmente en el sur del estado. De ahí la importancia de la instalación de este instituto así como de dos cementerios forenses los cuales ojalá y puedan venir a dar solución al problema de las desapariciones en Veracruz. De esto y más le platico este miércoles en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx